Llega la hora que Chile demuestra su garra En Teletón hoy se vive tremenda cruzada Hoy esto es el abrazo de todos Vamos con Teletón, abracemos la inclusión Y ahora tú, levanta la mano y grita compasión Porque el abrazo de todos se llama Teletón 24.500 rayas 0-3 Si contamos todas las manos, sin colores somos hermanos Si ponemos el mil por ciento, vamos Chile, vamos creciendo Tú y yo siento igual que tú, amo la Teletón Lleguemos a la meta y vamos a celebrar Que este año tú y yo, solo somos unión El tesoro de Chile es la Teletón Una y otra moneda, billete de luca o lo que puedas Eso da lo mismo si tú lo haces, si lo depositas con fe que nace Una silla para un niño tal vez, una esperanza para una mujer Esta actividad es sumamente importante porque es un hito Nosotros llevamos, estamos trabajando el tema de la inclusión en distintos ámbitos dentro del municipio Estamos celebrando las instituciones con las que trabajamos hoy día están acá Es una actividad inclusiva La idea es mostrar que Curicó también se mueve por la inclusión Estamos en distintos ámbitos, somos una comunidad grande de personas Las que trabajamos en el ámbito de la discapacidad Y como municipio, nosotros las celebramos una vez al año Porque esto es el abrazo de todos Vamos con Teletón, abracemos la inclusión Y ahora tú, levanta la mano y grita con pasión Que el abrazo de todos se llama Teletón Este es el abrazo de todos Vamos con Teletón, abracemos la inclusión Y ahora tú, levanta la mano y grita con pasión Que el abrazo de todos se llama Teletón Teletón 24.500 raya 03 2.500 raya 03 3.500 raya 03 5.900 raya Gracias por ver el video.